Casi a fin de año y tener esta noticia donde se van a mantener casi 70 puestos de trabajo. Tenemos la presencia también de Daniel Aguirre, representación del gremio, que también quiero destacar la participación y la lucha que tuvieron ellos, Ariel también y Juan Cruz de parte del Ejecutivo, para acercar las partes y poder llegar a este acuerdo. También el doctor Oscar Azar, amplio conocimiento en el tema, porque acá sabemos que hay una causa judicial de concurso. Oscar fue uno de los principales que llegó adelante en conjunto con los chicos del gremio para que no se llegara a la quiebra, porque eso significaba perder toda la posibilidad de un nuevo adquiriente. Y en lo que respecta a nosotros, sumamente contento, porque devolverle a Lincoln y a esa familia que ya se sentían que habían perdido la fuente laboral, hoy hay esperanza, y no solo esperanza de esas fuentes laborales, sino también esperanza de la empresa en crecer y generar más fuente de trabajo, que es lo que dignifica a las personas, es lo que nosotros obregamos en campaña, es lo que vamos a sostener y es lo que vamos a seguir apoyando a aquellos empresarios y a aquellas personas que quieren invertir en Argentina. Nos reunimos un poquito antes de asumir con los chicos, los que fueron todos los meses de negociación para llegar a esta instancia. Quiero hacer pública el agradecimiento a los chicos, a los empleados del frigorífico que, encabezado por Daniel y por su equipo de trabajo, no mandaron a la quiebra a la empresa. Hubiese sido muy fácil pedir la quiebra, convocatoria de acreedores y que cada cual siga por su lado. Así que, bueno, gracias, Daniel, en voz, al nombre de todos. Lo que simplemente quería comentar es que, como se dijo en campaña, como lo habló muchas veces Salvador, nuestra intención y nuestro compromiso es que no se cierre ninguna empresa en Lincoln. Fue casi vergonzoso que se haya cerrado el frigorífico de carnes y nosotros no íbamos a permitir que sucediera esto acá, con el de pollos o con el de gallina, que ahora va a ser de pollo. Entonces, en ese marco nos juntamos en diciembre con todos, en todos los empleados acá y nos manifestaron su problema. Después hubo personas que se acercaron, que dijeron ser nuevos dueños, que nos alejaron a nosotros de la conversación, hasta que en septiembre volvió Daniel con el equipo, ya casi al punto de la desesperación, a pedir la colaboración. Que nosotros nos pongamos al frente de este trabajo y así fue como nos juntamos con los dueños salientes para ver qué iban a hacer, si iban a hacerse cargo de la empresa, si le iban a vender, bueno, un montón de alternativas que se les dio, y la gran conclusión fue que nos dieron libertad de acción. En esa libertad de acción salimos a buscar a la gente del partido Alínco, lo de la zona que nosotros sabíamos que estaba trabajando con Aves, muchas reuniones, muy amenas, pero sin un horizonte claro, hasta que Ariel se comunicó con el municipio, automáticamente, casi corriendo, contestamos su llamada, nos pusimos de acuerdo, hablamos con Daniel, hablamos con los chicos de trabajo y ya hace 15 días se fue cerrando esta negociación que culpiló la semana pasada Ariel con la firma de contrato. Lo que más contento nos pone es el horizonte que tiene este tipo de producción porque, bueno, Ariel después lo va a contar un poco más en detalle, pero la idea es generar los pollos acá en la localidad, poner los criaderos y dar valor agregado a la producción primaria que tan buenos somos haciéndola, como puede ser maíz, trigo, cebada, algún núcleo proteico, pero transformarlo en carne y de esa manera salir, así que, bueno, simplemente eso, agradecerle nuevamente a Daniel, en nombre de Daniel a todos los chicos, a Ariel por hacerse presente acá. Solamente agradecer a mis compañeros, que es donde verdaderamente estuvo el aguante, y bueno, y supimos todo y entendimos la línea que a lo mejor nos bajó en su momento de gremio, nos hizo entender de que yendo por otro lado sería, como lo explicó Juan Cruz, perder la fuente de trabajo, y bueno, agradecer el aguante que en su momento tuvimos de parte entre todos, que lo generamos entre todos.